La música del Zaz La música del Zaz La música del Zaz Es como un diablo su amor Y sus ojos de ilusión Que al verla yo me enamoré Pues enfrá en mi corazón Son tus ojos muy extraños Que me han robado el corazón Que han hechizado toda mi alma Y que visitan al amor Es como un diablo su amor Y sus ojos de ilusión Que al verla yo me enamoré Pues enfrá en mi corazón Es como un diablo su amor Y sus ojos de ilusión Que al verla yo me enamoré Pues enfrá en mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!